Buenos días, sí, pues hoy esta mañana tenemos el apoyo de los diferentes clubes de ciclistas donde están apoyando a la concientización sobre el autismo y bueno, Camp 51 haciéndose presente con este apoyo, agradecemos a la comunidad en general el apoyo que nos están brindando. Muy bonita, muy buena respuesta, mucha asistencia y agradecemos este esfuerzo que va a ser un domingo divertido. Así es, también los vehículos modificados de Honda, se están sumando a esta, está el personal de Caterpillar también, agradecemos, están en sus vehículos, agradecemos esta respuesta tan bonita que están dando al Camp 51. Invitamos a asistir en nuestras instalaciones, Privada B10 número 24 en la Colonia Infonavit para ver si sus niños son candidatos a nuestro plantel, con todo gusto estamos a sus órdenes.